Entonces, más baile, lo que nos dejaron los chicos acá en la mañana de Diario 35. Lo tenemos que seguir con la información, con la continuidad informativa. Vamos a pasar a un tema muy importante, realmente de mucha relevancia, fundamentalmente por las relaciones que tenemos con el mundo, ¿no? Nuestro país como país. Así que tenemos acá en el piso, ustedes están viendo a Vanina Villegas, que es la directora de la Casa de San Juan en Chile. Por eso les hablaba yo de la importancia de esto de estar abiertos al mundo, ¿no? Vanina, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Voy a hacerte un pequeño... Sí, corrijo, porque seguramente me he equivocado. Soy la directora de la Oficina de Integración Municipal acá en San Juan, que es la primera binacional entre Argentina y Chile. ¿Es la primera binacional? O sea que ahí ya estamos marcando un precedente. Lo que habla de la importancia también de la relación que existe entre San Juan con el vecino país de Chile, ¿no? Sí, en realidad fue una gran decisión y una apuesta a la integración binacional de todos los alcaldes de la región de Coquimbo y todos los intendentes de la provincia de San Juan. Hace tres años que estamos funcionando ahora. Nuestra sede está en la Casa de Iglesia, que está por la Ignacio de la Rosa. Bien, ¿y cómo están trabajando en ese sentido Vanina, Argentina y Chile, pero fundamentalmente San Juan con el vecino país? Mirá, estos últimos años han sido marcados por una situación que el país, que el mundo ha venido, ha sufrido, digamos, y es el tema de la pandemia. Sin embargo, como te comentaba, siempre he dicho que la comunidad y el pueblo es el que sostiene las relaciones binacionales. Y fíjate que hemos tenido muchas propuestas y muchas ganas de seguir trabajando y hemos continuado trabajando de forma virtual, con seminarios, con reuniones, estar presentes, por ejemplo, últimamente hemos estado presentes en la Feria de la Cultura Popular y el Libro en la Municipalidad de Rawson activamente, por contarte algunas cosas, digamos. Bien, yo hago hincapié en esto porque considero, yo no sé si en otra provincia de Argentina existe ese sentimiento de hermandad que une a sanjuaninos y chilenos fundamentalmente, ¿no? No sé si en otra provincia se da con esta misma intensidad. Justamente yo ayer estuve en unas charlas que daba el señor embajador, el doctor Rafael Bielsa, embajador de Argentina en Chile, y le presentaba, por supuesto, nuestra oficina de integración y me dice es increíble cómo la región de Coquimbo y la provincia de San Juan siguen construyendo las relaciones binacionales, continúan trabajando fuertemente, y el caso de ustedes como oficina de integración, bueno, es un ejemplo, pero no es la única acción que se viene haciendo, realmente es para destacar las relaciones que tienen ambos pares, digamos, de la cordillera. Sí, ¿no? Sí. Realmente destacable, ¿no? Bueno, y en ese aspecto, ¿en qué se trabaja más? ¿Qué interesa más? ¿En qué, digamos, se centra más en cuestiones laborales, en cuestiones de turismo? Mirá, es variado. Desde la cultura, lo turístico, lo social, todo está ligado. Yo, por ejemplo, nosotros, como te decíamos, hemos estado en la Feria de la Cultura Popular y el Libro, hemos estado en seminarios académicos activamente con la gente de la Universidad Nacional de San Juan. Estamos trabajando desde el área social, desde las direcciones de comunidades, también activamente por ese tema, con las juntas de vecinos y uniones vecinales. Vamos a trabajar con la gente de deporte, vamos a trabajar con la gente de educación. Es decir, los temas son transversales tanto de un lado al otro lado. Y el tema turístico, por supuesto, se vienen las vacaciones. Entonces, todos nos están preguntando, ¿se van a abrir las fronteras para poder poner los piecitos de la playa, Marina? La verdad es un deseo de muchos, de todos. Pero, bueno, sé que desde el gobierno de la provincia de San Juan se han enviado los protocolos correspondientes para la apertura de nuestro paso fronterizo, Agua Negra. Sí. Desde el lado de Chile, las autoridades también han realizado un manifiesto de apoyo y una solicitud elevada, obviamente, a las autoridades de Cancillería para apoyar la apertura del paso, pero todo está sujeto a las condiciones sanitarias de ambos pasos. Esto es para abrir, para la apertura terrestre. Claro. La apertura aérea está. Está, sí. El aeropuerto de Santiago está habilitado, como los aeropuertos, obviamente, de acá de Argentina también, pero las fronteras terrestres, que es la que todos lo hacemos por el paso de Agua Negra o por Mendoza, todavía están sujetas a aprobación. ¿Significa que alguien que quiera viajar vía aérea hacia Chile, desde acá, desde Argentina, puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿Comprendo qué requisitos? Cumpliendo una serie de requisitos, por ejemplo, hacer un aislamiento, pagar unos seguros de salud, pedir unos permisos ante los consulados, y bueno, pero puede hacerlo. Sí, obviamente los costos no son los mismos. Claro, porque, claro, obviamente, entiendo que se tiene que hacer un aislamiento de unos siete días, lo que, bueno, si alguien quiere ir de vacaciones, por ejemplo, bueno, tiene que saber que no va a poder salir desde el hotel o donde esté a los trabajadores. Se va por quince días y va a poder disfrutar siete días nada más. Además con una PSR que se tiene que... Con una PSR y demás. Con 72 horas de anticipación y todo lo demás. Bueno, y el paso terrestre que de prosperar, si las condiciones son favorables y sanitarias, normalmente se suele hacer en diciembre, a partir de diciembre, ¿no? Claro, generalmente nosotros hacíamos la apertura del paso de Agua Negra en noviembre. Todos los años se hacía un acto donde se juntaban las autoridades en el límite de la frontera y se hacía la apertura. Pero, bueno, ahora estamos parados. Se pensaba que se iban a abrir ahora el 30 de octubre, perdón, el 31 de octubre, pero se ha postergado hasta el 30 de noviembre la apertura. Pasa todo más que nada por la cuestión sanitaria, porque climáticamente, digamos, no sería demasiado inconveniente, ¿no? No, no, ya el problema. Han habido años peores. Sí, sí, ese no sería el problema. Para evitar el camino y todo eso. La situación sanitaria es lo que nos está marcando. El tema de vacunas quizás era otra duda, porque la mayoría de la comunidad argentina y la comunidad sanjuanina está vacunada con la vacuna Sputnik. Sputnik, sí. Bueno, ya está habilitada en Chile. En Chile también se puede ingresar con esa vacuna. Se puede ingresar, así que no habría problema. Está bien. Hay otro tema que suele también unirnos con los hermanos chilenos y de alguna manera también hay una reciprocidad, ¿no? Que es el tema de las veranadas, que también suele hacerse estos convenios todos los años, ¿no? Seguramente eso también es otro tema pendiente, ¿no? Ambos gobiernos han estado trabajando durante todo el año para generar las condiciones necesarias para que esto se lleve a cabo. Pero también está sujeto también a, como el año pasado se trabajó, pero Cancillerías no habilitó los plazos fronterizos, entonces se hizo imposible el paso de nuestros crianceros de la región de Coquimbo. Yo creo que este año están trabajando fuertemente ambas autoridades, pero también está sujeto a la situación sanitaria. Claro, hay que decir que esto depende de Cancillería, es una decisión que debe tomar la Cancillería, en este caso Santiago Cafiero por la Argentina, y además las decisiones en el país vecino, en Chile, son decisiones que se toman desde Santiago, que es la capital del país, ¿no? Por ahí hay una diferencia con San Juan, que por ahí nosotros tenemos más libertad en tomar decisiones porque tenemos autonomía, en Chile es distinto. Coquimbo, que es la región más cercana a nosotros, depende de las decisiones de nación, ¿no? Claro, si bien Chile está en un proceso de descentralización, es paulatino. Claro. Entonces, bueno, hace poco tuvimos elecciones de gobernador, y ahora tenemos dos figuras de autoridades, una es gobernador y otra es delegado presidencial. Seguimos teniendo todavía la, digamos, el centraslimón. Bueno, ¿qué más de relevancia que le interese destacar, Maní, porque son muchos los temas? No, son muchísimos. La verdad que más que destacar, obviamente poner a disposición nuestra oficina de integración municipal, como les decía, está ahí donde está la casa de iglesia. Agradecer a las autoridades que siguen creyendo y apostando en esto. Obviamente invitar a la comunidad a que nos visite, estamos de lunes a viernes, de 9 a 12, para que se interioricen, se saquen las dudas, nos eleven propuestas, por supuesto. Toda propuesta es bien recibida y se puede trabajar. Sí, porque hay muchos argentinos que van y vienen o están ya establecidos en Chile y viceversa, ¿no? Y que se hace necesario tener un organismo que esté apoyando, orientando y brindando este tipo de servicios. La verdad que has tocado un tema bastante bueno. Nosotros nos hemos comunicado con la nueva directora de Migraciones para poder hacer un relevamiento de cuántos chilenos hay en la provincia de San Juan. Ah, mire, qué bueno. Y a la vez estamos trabajando en cuántos argentinos hay en la región de Cuba. Para sacar un número estadístico y generar una propuesta para ellos. Así que en eso también estamos trabajando en este aspecto técnico para generar propuestas focalizadas para ellos, quizás porque el desarraigo también es fuerte. Sí, totalmente. No hay un dato concreto hoy en la actualidad de cuántos chilenos hay acá y cuántos argentinos en Chile. Lo tienen Migraciones, todavía no me pasa el dato estadístico. Han tenido una situación de remodelación de su oficina o traslado, pero la idea es generar programas para las colectividades tanto chilenas como argentinas. Vanina, muchísimas gracias. No, por favor. No va a ser la única vez que la vamos a tener acá, la vamos a seguir reclinando, porque por esto no lo que hablábamos, la importancia que tiene las relaciones entre los dos países. A fines de noviembre vengo para anunciar, si Dios quiere, que podamos poner las patitas en la playa y los chilenos que puedan venir a disfrutar de las bondades de San Juan, por supuesto. Que tiene San Juan. Muchísimas gracias por visitarnos. No, por favor. Gracias a usted. Vanina Villegas, entonces aquí con nosotros tenemos que ir a la continuidad informativa ahora con Jorge Pérez.